Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que en esta primera semana del mes de mayo se destacan dos fechas históricas. El primero de mayo en que celebramos el 130 aniversario del Día Internacional del Trabajo y el 5 de mayo que conmemoramos el triunfo de la batalla de Puebla. En 1886, miles de trabajadores de Chicago en Estados Unidos, cansados de ser explotados, decidieron defender sus derechos y salieron a las calles para exigir una jornada de trabajo, así como tener un salario justo. Sin embargo, muchos de ellos murieron en el intento. El Día Internacional del Trabajo está considerado como una jornada reivindicativa y de lucha como homenaje a los mártires de Chicago. Uno de ellos, cuando era conducido a la horca, exclamó, la voz que vas a isoforcar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. La primera vez que se celebra en México el Día del Trabajo fue con un desfile en 1913. Ahí los obreros exigieron sus derechos. En el año de 1923, siendo presidente de México el general Álvaro Obregón, se acordó oficialmente que el primero de mayo es la celebración de la lucha obrera mexicana y a partir de 1925 con el presidente Plutarco Elías Calles, se decide que cada primero de mayo se celebraría el Día del Trabajo. Con respecto al 5 de mayo, fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, marca la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor equipada, en este caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862 entre los ejércitos de México y Francia. El informe victorioso que el general Zaragoza rindió hoy nos llena de orgullo. Le dijo al presidente Juárez, las armas nacionales se han cubierto de gloria. La batalla de Puebla simboliza el espíritu de lucha y el amor a la independencia que caracteriza al pueblo de México. Hoy recordamos la perla literaria de Ricardo López Méndez. México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía y sin embargo rías demasiado. ¿Acaso por qué sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti. Soy de ustedes atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. Viva la palabra libre.